En Celaya, la presidenta municipal electa, Elvira Paneagua Rodríguez, se reunió con el regidor electo del Partido Verde Ecologista de México, Juan Carlos Olvero Sánchez, como parte de la dinámica de encuentros que ha sostenido en las últimas semanas con los integrantes del próximo ayuntamiento. El 27 de julio sostuvo el primer encuentro con los regidores electos del Partido de Morena. El 28 del mismo mes hizo lo propio con los síndicos y regidores del PAN. El 2 de agosto se arruinó con los regidores independientes electos y un día después, el 3 de agosto, se reunió con el regidor electo de la fracción del PRI. Ahora, en próximos días, comenzará a reunirse con el pleno del ayuntamiento electo para que todos los integrantes se conozcan entre sí y comiencen los trabajos de integración y preparación con la finalidad de iniciar actividades para el próximo 10 de octubre, en beneficio y desarrollo de Celaya. Asimismo, se informó mediante boletín de prensa que este martes 14 de agosto se reunieron los regidores electos de oposición, quienes sostuvieron una reunión donde pusieron en común las agendas que habrán de formar parte del quehacer político de la próxima administración.